Muy buenas a todos Youtuber o maníacos Estamos continuando con la historia de This War of Mine El día de hoy Bueno Pues Nos quedamos en el día número 30 Así que continuaremos En donde nos quedamos Boris está batido No quiero hablar sobre lo que ha pasado No me preguntéis por favor Bueno Boris está batido Triste con hambre y cansada está ella Espero que no tengamos que matar a nadie más Les recordamos que El día de hoy Es el día en el que viene Está triste Pero no está cansado Así que vamos a hablar con Boris A ver si se tranquiliza Por lo que veo No podemos hacer agua Ya tenía rato Que no Habría esta cosa Tenemos 92 de agua 155 de madera Y combustible 43 Bastantes balas No tenemos casi Fuego Habrá que poner más leña Y cocinar Vamos a tener que cocinar De hecho voy a dejar que Bruno cocine Todo el día A recoger las verduras Y cocinaremos Pues platos ya de aquí Hasta que termine La La serie Porque Con esta cantidad de verdura Y comida La hacemos sin problemas Sin problemas Sin problemas Más o menos eso De las 10 Debe de llegar El Mercante Cambiaremos cosas Es una buena pregunta Dado que ya tiene Algunos días Que no juego This War of Mine Pues No recuerdo bien En que parte Nos habíamos quedado Ahora lo ve Sigue abatido Uf Mala Mala suerte No Pero ¿Sabes qué? Ven acá Vas a agarrar La Las hierbas Y yo creo Yo creo Yo creo Que vamos a hacer Más Más verduras ¿Por qué? Bueno Pues para comerciarlas Más que nada Porque Ahora Boris Está cansado Y no va a querer Hacer nada Así que vamos a dejar Que No ha llegado El mercante Ok No ha llegado Entonces vamos a poner Que beba Yo creo Para que se le baje El estado Que tiene Y vamos a poner Que Bruno Cocine A ver Bruno Son la una Una con diez Podemos hacer Seis horas Ah pues mira Cinco horas No Seis horas Serían las siete Diez Siete Cuarenta ¿No? Ok Así Venga Katy Está borracha Y con hambre Y este También está Borracho Y con hambre Vamos a dejarlo Que se duerma El chavalón Y a esta tipa Pues vamos a dejarla Que se siente Son mis mejores amigos Dejad Que os abrace Bien Pedísima En el siguiente día Pues descansaremos Hoy nos tendremos Que echar tres días Sin lugar a dudas Tres días Venga Esta sigue Quiere seguir tomando Bueno El problema es que ahora Tengo que esperar A que termine Bruno Porque si le doy a cabo Ahora el día Ojalá Y esto Nos diera Todas las comidas Pero No es así La verdad es que no es así La verdad es que no es así Y ahora Esta tipa ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas hija? Ven acá Esa ya se iba Y es que debemos dejar que termine A fuerzas debemos dejar que termine Porque si no Si no terminan las treinta comidas Bueno pues Ahí la liaríamos un poco ¿No? Aunque en realidad No es como que No sé si me dé tiempo No sé si me dé tiempo Creo que no me va a dar tiempo Es que le puse siete horas y media Si es verdad Que duerman en la cama Y vigilará A vigilar este Bruno Nos quedamos el día treinta y uno El día treinta quiero decir Nos asaltaron Pero No se han llevado nada Gastamos nueve de balas Genial eh Como que Como ahora nos sobran las balas Vamos que Tenemos muy pocas balas O sea Ahí Y tú Venga Vas a descansar No Terminarás de De chambear hijo Suponía que en el día treinta Tenía que venir el El mercante Y no vino eh Viene cada tres días Entonces En el día treinta Tenía que llegar Bien Terminó Vamos a recoger la comida Que tenemos Nos vamos a quedar con doce de comida Y Doce de comida eh Y ocho de estas Uff Y hay que empezar a A calentar el refugio Nuevamente Fabricamos aquí Más dos de alimento Ahí estamos Y vamos a poner a que Bruno duerma De hecho Va a comer A full Comerán todos Y dormirán Los que les haga falta Que solamente es Bruno Si Solamente es Bruno Porque Katia Se ve bastante bien También Boris Y en este día Pues si vamos a mandar a A Boris Yo creo eh Vamos a comer Tenemos nada más que hacer ya Nada más que hacer Más que sobrevivir Esperar a que llegue El último día Vente a Boris Siéntate Mientras que Katia come Y pues con estos platos Con estos veinte Que tenemos de hecho Ya es más Las latas están de más Pero Con estos platos Tenemos ya para Para comer Pues el resto del juego Estamos en el día treinta y uno Y les recuerdo que Esto se termina en el día cuarenta y cinco Tenemos que llegar al día cuarenta y cinco Prácticamente de hecho Ya podemos quedarnos aquí Más sin embargo Me apetece terminar de Explorar algunos otros lugares Vamos a poner un poco de fuego No llegó nadie Nadie No se puede más Acabamos el día Bien Casa tranquila Está casi al Final La avanzada militar Peligro Casa medio separada Creo que podemos Creo que teníamos que ir ahí Vamos a vigilar con ambos Y venga vamos Me voy a llevar Me voy a llevar nada Nada Me voy a ir así Sin cosas Porque me parece Que aquí ya Habíamos estado Aunque no recuerdo Que me hacía falta De acá abajo No se puede agarrar nada Está inundado Así que venga Boris Vamos a ver que te llevas A casa voy Más de balas Que nos hace falta Porque Hemos gastado todo Defendiendo Aquí que tenemos Bueno Digamos que basura Aquí Iremos a echar un ojo Del otro lado Aquí no hay nada Aquí debe de haber Cosas creo Sí Y acá arriba Y era todo Me parece ¿No? Más para balas Bueno Nada mal Nada mal Necesitamos pólvora ¿Qué es lo que tenemos menos? Para hacer balas Porque casquillos Teníamos demasiados Hay que echarle un ojo A esto Las toscas letras Del muro Dicen Hanna Thomas Y yo Nos hemos mudado Con el tío Radu Hemos enterrado A mamá en el jardín Cuídate papá Petra Bueno Pues vamos a ver A la mamá A ver si está No No está No está Pues creo que es todo Me parece a mí Que es todo Aquí no había Nada abajo Y acá arriba Acá arriba Sí que había Cosas Un cigarrillo Y algo De fertilizante Bueno Creo que es todo Falta esto también Y allá hay cosas Un poco más de cosas Subimos aquí Y terminamos Nos vamos corriendo a la salida Aquí no debería De haber nada En realidad Ah ve Sí que hay Seguro que no sea Solamente basura Y es Basura Vámonos Vámonos Aquí ya debería de estar Pues al 100% Ahora sí Las sombras Genial Boris ha vuelto Y ha vuelto Temprano Ok Bruno está un poco Enfermo Enfermo Venga Vamos a darle Medicamentos Katia Cansada Vamos a dejarla Que descanse También Bruno Hijo Vas a venir A hacer más Medicamentos Yo creo Vamos a ponerlo Veamos Veamos si puedes Hacer más medicamentos No No se puede No se puede Tenemos un cigarrillo Podríamos ponerlo a hacer Vamos a ponerlo a hacer Las balas Que necesitamos Que tenemos Ocho balas Dos horas Y de ahí Cigarrillos Para que Estos dos que son fumadores Tengan Café Tenemos Tenemos dos de café Para Para Katia Deprimido Está Boris Me parece Está deprimido Habrá que poner a Katia Hablar con él Y terminar el día Vamos a poner a Que Bruno Le eche más leña Necesitaría que esto Bajara pues a dos Para poderle poner Llenarlo a seis Y que Si acabamos el día Pues nos dé chance De llenar Al menos que baje a cinco Ah mira Viene ya Pero vamos a Vamos a poner esto A seis Y vamos a poner Hacer vendajes Yo creo O podríamos hacer Inclusive Más alcohol Aguardiente Y después alcohol ¿Tenemos azúcar? Si, si, si Tenemos bastante Y ahora no tenemos Donde hacer agua Ojo con eso Ojito con eso Aunque En realidad No es que necesitamos Mucho Mucho de agua Ahora Puesto que ya tenemos Veintiuno De alimentos Nos alcanza Pues Ya con esos Veintiuno Ni siquiera Nos los vamos a terminar De aquí a que sean Los cuarenta y cinco Días Vamos a dejar Que Bruno Descanse Y vamos a poner A Katy A comerciar Y ahora Y ahora Y ahora regresamos A Hablar con Boris Venga Pues que me interesa Me interesa Esto Me interesa Esto no Me interesa La comida Me interesan Estos Eso me interesa Te podemos dar Una lata Te podemos dar Uno de estos Uno de estos De verduras Podemos darte La guitarra rota Podemos darte Un rifle Una escopeta De acuerdo Trato Hecho A ver Vamos a ver De acuerdo Trato Hecho Y que pasa Si me llevo Solamente me alcanza Para dos De eso Ok A ver Vamos a darte Otra escopeta Nos vamos a llevar La bala Nos vamos a llevar La comida Y tres de estos Dos de hierbas Podríamos darte Madera En realidad Tengo muchísimo Y ya no la necesito La verdura Los cigarros Puedo hacer Mejores Así que No me interesan Por el momento Los combustibles Y los filtros Si me interesan La comida La comida La comida Mira Vamos a dejar Un poco de madera Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a ver Si nos Podemos Podemos Cambiarle Madera Tenemos Un montón 16 de madera ¿Qué nos darás ¿Qué nos darás a cambio De 16 de madera? Nos darás Si nos da Las cuatro latas Podríamos dar Ok Ok No quiere Ok No quiere Entonces así E inclusive Podríamos Buscar Llevarnos Quedarnos Quedarnos Con todas Las cosas Y dar Darle Pura madera ¿No? Para que si Más adelante Regresan Pues si Haberle Dado Pura madera Creo Que si Por el momento Ya no la necesito Sabiendo Que tengo Uff Pero tengo Muy poco Combustible Aún así Me parece Que es Me parece Que es rentable Aún así Vamos a hablar Con Con Boris Y en el siguiente Episodio Vamos a dejar Que Katia Yo creo Que va a vigilar Katia En esta ocasión Va a descansar Bruno Para poner a Bruno A hacer lo más Que se pueda De cigarrillos Y nos vamos A llevar A Boris Nos vamos A llevar A Boris Quiero esperar A que este Despierte Que sería Aproximadamente A las 5 Aunque en realidad Tal vez Debemos Dejar Que Bruno Descanse Si Vamos a dejar Que Bruno Descanse Va a vigilar Katia Y Boris Se irá A la guerra Me parece Me parece Me parece que Así es como Lo haremos Si Si Así es como Lo haremos Vamos a esperar A que Bruno Se recupere O que al menos Katia Deje de hablar Con este Tipo Bien Boris ya está Vamos Katia Pon más leña Y nos vamos Yo creo Si Nos vamos A ir Con Boris Buscaremos Cosas Nuevas Iremos A investigar Con las 69 Balas No me va a alcanzar Para mucho 60 y tantas No tengo 69 No he llegado A las 69 Vamos a hacer Alcohol Y Boris Si Si que Si que Las adelanta No sabía yo Que si Las adelantaba Peligro En el chale En ruinas Vamos Ahí O al edificio Pequeño Avanzada Militar El problema Es que no Tengo El chaleco Tengo El casco Pero Ahora vamos A con Vamos A con Boris Nos vamos A ir Full Equip Nos vamos A llevar Me da a mi Que la escopeta Y el rifle También El rifle De asalto Así nos vamos A ir Cambiaremos Entre escopeta Y rifle De asalto Venga A ver O venga excelente nos da tiempo de rebuscar no sé si hay alguien más bien es el arriesgado boris se la rifo se la rifo chalecote chalecote y rifle venga venga papá tener que subir por aquí si 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 corre 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 vamos son dos no que haces idiota dios boris ha muerto no sé por qué se subió no sé por qué subió dios esperen ese sí creo que no fue error mío no le he dado yo para subir así que intentaré ver si es que no se guardó esta situación si se guardó pues ya valimos creo que sí se va a guardar creo que sí sí me parece que sí se guardó estábamos en el 31 sí boris murió bueno ni hablar ni hablar vamos a poner a este tipo a terminar de hacer el alcohol eh pues katia no quiero ni leerlo sí vamos a tener que ir a donde está boris y recoger las cosas que tenía al menos acabaremos el día como va y iremos a la a donde estábamos a donde quedó aquí ir a rebuscar iba a vigilar bruno y ya de aquí gente yo solo espero que pues no se carguen a katia eso es lo que espero vamos a dejar por ahora los casquillos nos vamos a llevar el chaleco a ver ven a ver rayos si es que se subió yo no le di que se subiera venga katia lo tienes que lograr hija te lo tienes que marcar no 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 que haces que haces equipate esto el problema es que no tengo espacio venga 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 corre 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 no dios ahí si no puedo perder a uno más así que no es ir por las cosas y es ir por las cosas y dejarlo aquí en este episodio no quiero perder a más personajes sinceramente no lo de boris ya pues no lo puedo remediar pero creo que lo de katia no se ha guardado si estamos en el día 33 no se habrá guardado no no se guardó afortunadamente no se ha guardado porque no quiero no quiero perder a alguien más entonces vamos a dejar que katia descanse ponemos a bruno a hacer más alcohol venga calentamos primero la casa si deberíamos de vengar a boris pero como sería matar e irnos hacia la salida pero es que katia queda malherida no le da tiempo a reaccionar tan rápido no acabamos el día y vamos por las cosas que dejó boris vamos por las cosas que dejó boris y regresaremos regresaremos vamos a llevarnos todo menos pues los casquillos supongo y nos largamos de aquí bueno gente lo iremos dejando por aquí que mala pata perdidos sobrevivientes la verdad es que es difícil este juego se puede lograr y probablemente ahorita lo que podría yo hacer sería simplemente dejar de ir a los lugares y pues con eso ya tendría vamos lo necesario para sobrevivir pero el chiste es que conozcan al menos la mayor parte de los sitios así que nada lo dejaremos aquí nos vemos hasta la siguiente bye chau chau chau